Saludos señores, bienvenidos, feliz jueves, y nosotros con la fila bien puesta, jueves de TVT, Alexia, ¿vas a recordar tú un TVT en el día de hoy? Bueno, varios TVT. Puede ser. Y ustedes no se despeguen, y recuerden suscribirse y activar las campanitas de Hackeo Radio Show. Claro que sí, pero hay una noticia que está bien picante, señores, yo no sé si Alexia la quiera decir. Así es, Sandra B. Rocard supuestamente es la segunda base de un hombre casado. Guay. Y se alega y se supone que por eso fue que culminó su relación con Crazy Design. Sí, este fue el detonante. Qué fuerte. Qué fuerte. Ayer estuvimos viendo las declaraciones que dio DJ Topo a través en Jessica y Punto. Sí, por Jessica y Punto. Exactamente, donde él supuestamente dice que Sandra B. Rocard está con un hombre casado. Supuestamente no, él lo dijo atento a él, señores, que Sandra B. Rocard, él no dijo supuestamente no, él dijo que ella está. Pero yo digo que está supuestamente. Ah, sí, ahorita llega una demanda, mi amor. No, 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 no. Es que yo no le creo a él porque eso puede ser un sonido. Sí, sí, yo creo que sí. Hasta que tú no muestres las fotos y las pruebas, nosotros no te vamos a creer. Ahora bien, yo siento que tú, DJ Topo, eres muy mujercita, porque a ti qué te importa si ella la segunda o la tercera base. Eso es problema tuyo. Dímelo, eso es problema tuyo, eso no es tu problema. No es problema del sonido. Dios mío, mujercita. Él quiere montarse, se quiere enganchar en el sonido. Pero como nosotros vimos, fue Crazy quien publicó la rotura de la relación. Claro, por esto es que DJ Topo dice que este fue el detonante de que ya, de que Crazy se alejara de ella, porque Crazy supuestamente le encontró a la pareja que ella tiene ahora y supuestamente también, señores, ella dejó la relación con Crazy Design para ser segunda base. Exactamente. Se siente mejor así. Él lo que dice fue que Sandra dejó a Crazy por el segunda base. Sí, para ser segunda base. Exactamente. Entonces, DJ Topo, hasta que tú no muestres esas evidencias, nosotros no te vamos a creer. Sí, porque él dice que tiene fotos. Y no la muestra, porque muéstrala. Ajá, es peligroso ahí. No importa que el tigre se ha casado, muéstrala. Bueno. Claro, se quiere montar en el sonido. Aunque él es loco. Él da, él da para montarle. En dado caso que sea cierto, el DJ Topo no le da mente a nada, mi amor. Bueno que le dé, si él es guapo, dale. Ay, ay, ay. Pero bueno, por aquí nos vamos a quedar esperando a que salgan esas fotos, señor. Y vamos a pasar con otro información. ¿Ustedes creen, antes de pasar a otra información, que Topo no ha sacado eso para no hacerle daño a la persona que está casada? Yo creo que él no tiene. Para cuidar una familia. Podría ser. Él no es tan bueno, mi amor. Él no es tan bueno. Él no la ha sacado, o no la tiene, o está en miedo. O esa persona es una persona de poder que le puede, que lo puede someter a él. Sí, tú y yo muy bien sabemos que sí, que ha de ser de poder, porque Sandra no se mete con loquitos. Sandra es una mujer que siempre ha tenido hombres exitosos, hombres de éxito. Y que supuestamente, señores, supuestamente alegadamente, se dice que también ella está con un joyero allá en USA. ¿Sabe usted? No, no creo, porque ella le hace promoción a ese joyero. Ella le hace promoción a ese joyero. Esa bola siempre ha rodado, pero no, no, no. Sí, ellos siempre han sonado así. Yo la veo muy poca cosa para ella. Ahora, políticos y empresarios, ha sonado con muchos políticos del gobierno del PLD. La chica, la chica es alto rango, güey. ¿Cómo se debe de ser? Alto rango. Ella creo que quiere ser la Kim Kardashian dominicana y nada más le falta ya que se le viralice un video, que se le filtre, porque ya, como Amelia ha confesado, no yo, Amelia ha confesado que ha estado en los tríos, que han hecho todo tipo. Ay, sí, a Sandra le gusta eso. Salió Sabrina, sí, como a ella le gusta, entonces puede ser que ella ande buscando la evolución, porque recuerden que ahora lo que está mal es lo que está bien para la juventud. Para la juventud. Pero posiblemente ellos no se graben, porque no todo el mundo le gusta esa desagravadera, tiene esa fantasía, ese morbo de estar grabándose. Pero yo lo que siento, ella que ya Sandra debería recogerse un poco, pero esos hijos que ella tiene, que ya están bastante grandes, mira esa niña de ella, ya una adolescente. Pero ahora que. ¿Qué ejemplo tú le estás dando a tu hija Sandra? Pero ahora que ella no suena. ¿Cuándo son de los tríos? Mira, eso fuerte. Antes era que ella sonaba con. Con todas esas atrocidades. Exactamente. Ahora que ella ha mermado un poco. Exactamente, que es una mujer, que es una dama, que es una mujer, claro que tiene una imagen limpia. Muy limpia. Ni tanto. Bastante. ¿Cuándo se le ha limpiado un poco la imagen? Pero hablando de imagen limpia, señores, doctor Nastra sale burlándose de El Millón de View de Luini Corporal. Qué fuerte, doctor Nastra. Dios mío. Junto con Tontón. Bueno, eso puede ser envidia, doctor Nastra. No, pero que como tú me decías ahorita detrás de cámara, él es el menos indicado para estarse burlando, porque cada vez que se burlan de él con respecto a su niño. Claro. Espérate, dale para atrás. ¿Con respeto a quién? Espérate, ¿con respeto a quién? A su niño. A su bebé. ¿A qué niño? Ahora sí. ¿A su niño? ¿A su niño? ¿Un hombre viejo de 20 años? Sí, a su niñito, a su consentido, al niñito de la casa. Al niñito. Claro. Oye, como le dicen doctorcito. Doctorcito. Condenado a 15 años por robo y ser cómplice de muerte y atrás como anormada. Nosotros tenemos que aprender que y es ser consciente que cuando usted da, usted da, 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 pero cuando le den aguante. Aguante. Él lo aguanta. Usted aguante. Ñoñísimo de una vez se victimiza y hace un video de dos horas. Ay, yo. Y yo estoy muy feliz y le aplaudo el millón a Luis. Felicidades por tu millón. Que suba tres millones a esa entrevista. Voy a, voy a ir. Si voy a ir a darle like. Voy a ir a darle like. Y sin robot, como hacen otros por ahí. Que tienen granjas. Exactamente. Orgánicamente. Su primer millón en una entrevista. Y ya que hablamos de otro, vamos a mencionar a otros más. Vamos a preguntar, vamos a preguntar algo. ¿Creen ustedes que que verdaderamente, doctor Natra, siento un poco de envidia con, por tener tanto, tanto. Él tiene varios videos con más de un millón de view. Pero no en 24 horas, bebé. No en 24 horas. Y es que le duele porque a todo el mundo le duele el éxito ajeno. Claro que le duele. Porque miren, señora, en el día de ayer salieron con unas velitas celebrando. Ay, qué fuertes son. Y aplaudiendo. Qué fuertes son. Pues yo estoy realmente feliz. Tan hipócritamente. Del primer millón de Luis de 24 horas. Pero no solamente Luis, el foquito también te ha dolido. Ese fue otro que salió con dolor por ese millón. Claro, porque a él no fue que le dieron la entrevista. Y nunca se lo van a dar. Porque el tequi si está dolido. El tequita dolido. Tín, 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 tín. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos aquí en este programa? Tín, 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 tín. Ok, gracias por bajarme a las tín, tín, tín. Ay, Dios mío, Eko, pero usted está como que de mal humor hoy, oh Dios. No, tín, 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 tín. Parece que te, parece que te ya que estamos en el tín, tín, tín. Y hay un tín, tín, tín bueno, señores. Don Miguelo, Químico y Sequi Viní. Dicen que ¿Sequi quién? Yo siempre lo digo mal ese nombre que yo ni sé quién. Sequi Bikini. Siempre. Sequi Bikini. Piensa en un bikini. Sequi Bikini, señores. Dicen que fue la sección más aburrida, la del alfa. Y que es una copia barata del sin sonido. O con sonido. ¿Cómo es la canción? Ya, no. Y me queda así, así. Y alfa, y alfa dijo que hasta que él no se compre un carro de lo de él, que él responde. Bueno, tremendo tapón de boca. Sí, pero ustedes saben, señores, que el alfa no tiene mucha lírica, que él, que él no es rapero. No, el alfa es una mezcla. Él es un democero que, que pega cositas como chaca, 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 que se que se reproduce mucho y nada más. Ustedes no van. ¿Cómo fue? Ay, ese veneno, él es se ha disfrazado. Repíteme eso. Que él no es rapero, que él no es compositor, que él, él es una chepa. Una chepa estrategia comercial. Pero ahora bien, señores, lo que le responde el alfa es la respondo a ustedes cuando ustedes compren su primer chirrón. Exactamente. Hablen después que ustedes compren un chirrón. Sí, porque él ha facturado, él factura y es el más internacional de la República Dominicana. Sí, pero es que yo te voy a decir algo. Él siempre se defiende con la misma vaina. Que ah, que tal caro. Con lo cual, to fronteando, porque no tiene cómo responder. Es que no es rapero, no es compositor. No, y que ahí se ve pues la mente tan corta, señores, que tiene el alfa. Porque él solamente hace atributo a sus cosas, pues, materiales, y no a su talento, y él es bastante talentoso. Él es un buen empresario, pero no es un buen compositor. Bueno. That's it. Palabra hubieron. ¿Qué tú le dirías al alfa si el alfa te responde? Elesia. Bueno, yo, pero cuando él me responda, entonces yo le respondo. Ay, pero que car... ¿Cómo que te cambió la carita? Bueno, señores. Y por otro lado, ya que estamos hablando de cosas urbanas, Chimbala le dice a Mozart la para que deje la chercha, y la muchachada y que deje su chiste, y que se ponga para trabajar y para hacer música. Exactamente, porque todos nosotros le achacamos el deséxito o que se apagó. A la pobre Alessandra. Ajá, a la pobre Alessandra, pero hermano, desde que usted terminó con Alessandra, usted jamás ha vuelto a enfocarse en su trabajo. Y a pegar un disco. Usted se puso nada más en amor, 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 casa, 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 y no te has enfocado. En hice de risol los fines de semana. Exactamente. En ir a una patronal, le ha tirado dos o tres palabritas, rapear con lo del barrio, ahí de canki para un cumpleaños, cantar ahí. Exactamente, porque cabe destacar que la cabeza de la carrera de Mozart era Alessandra. 100%. Ella era la publicista, ella era la estilista, el manager, todo. Entonces, la mujer no ha asumido ese rol, él no ha cambiado de equipo de trabajo, y en verdad no ha vuelto a trabajar. Yo te voy a decir una cosa, tú sabes qué apoyo se ve de Alisa que le da, cuando el tema pues ya lo tiran, ella sube un TVT, porque se ve en TVT, ella sube un TVT de ella y su esposo y le pone la cancioncita de fondo. Ese es el apoyo que ella le da. Bueno, que te doy bien, ella no no es estrategia y no tiene ese cerebro tan grande de Alessandra, porque Alessandra, si bien ves, tú ves que ella no es artista, ella no es bloguera, ella no es modelo, ella no es nada, y se mantiene sonando el año completo. Claro, porque sí, porque ella estuvo en esa área, pero también tenemos que decir que da lista una mujer muy inteligente, pero no le veo como que esa dedicación que tenía Alessandra. No, porque no. Porque Alessandra le doblaba la mínima franelita, el suéter, oye, por eso es que yo te decía ayer que me chocó ver todo lo que Mozart le hizo con todo ese apoyo que le dio Alessandra. Lo que pasa es que Alessandra estaba enfocada en la carrera de Mozart y dijo, vamos a echar para adelante y fue estratega, pero ella no está en eso. No, y que por otro lado, pues, Dalisa también está en sus asuntos, en su actuación, que las películas, que las comerciales. ¿Cuándo? Porque ella tiene mucho que ella no saca ninguna película. Ella siempre está disque ensayando y todavía la película no sale. Tengo dos años esperando esa película. Ellos no están en eso, ellos están en acariciarse, en darse amor. Bueno, como ella es una mujer millonaria, me imagino que no necesitan tanto trabajar porque ella tiene su herencia familiar. Ella es familia de lo de la... De lo de la lotería. De la lotería. Mira qué bien. Pero vamos a pasar a un tema muy parecido a este porque terminamos de hablar, señores. Y Lisabelle y la mujer de DJ Adonis... ¿Quién? La mujer de DJ Adonis. Póngale, vamos, sí, platillo. La mujer de DJ Adonis. Señores, ya no lo dejan y matada, que él venga solo al revés. La mujer es la primera que se tira el avión de cabeza. Cierto. Antes ya lo dejaba, pero ya no. Pero, pero, ninja, dejo a ese papacito, ¿sabes? ¿Ese quién? Ese papacito, ¿sabes? ¿Qué papacito? Del 1 al 10, ¿cuánto tú le das a DJ Canilla? ¿10? Pues hombre, limpiecito, ¿tú no viste? Yo le doy un 3 y mucho le estoy dando. ¿Tú no viste esa moto tan sensual que él subió? ¿Pero cuál? Un hombre que se gusta el mismo y que está tan egocéntrico. A mí no me gusta en lo mínimo absoluto. Me gusta que se gusten y que se cuiden, que sean clean de arriba a abajo. Está bien que sea clean, pero es que él es muy egocéntrico. Me gusta, sí, para que no mira a cualquier mujer. Pero DJ Canilla es lo que tiene, Canilla. Tiene Canilla, tiene músculo y dicen que tiene músculo. Es que porque usted vive con un hate eterno. ¿Cuál músculo tiene DJ Adonis? Un músculo ahí, grande. Eso se lo ponen para la foto. Eso es mentira, eso es falso, fake. Para mí que eso es montaje. Eso se lo ponen para la foto y se lo ajustan, señores. Ahora bien, cuando él salga en un video meneando esa vaina, aunque sea por encima de la ropa, yo te digo. Para que vea que no es hate. Claro. Te puedo dar fake. Y que no es photoshop. Y testimonio. Por ejemplo, ¿quién sitio de una carne, manga larga, que pertenece al tíndolo, manga, es quien quiere? ¿Pero a usted le gustaría verlo? No, porque ya yo acabo de ver. Yo vi el de Jen Quesada, que se hizo público y se hizo viral, porque trabajamos televisión y tenemos que estar todo lo que está el día. Pero el de la alfanda va a viral también estos días. Ese no era de él, supuestamente. Supuestamente de él. Pero no se volvió a hablar de ese tema. ¿Qué pasó ahí? Bueno, seguro se tumbó el sonido. Sí, se tumbó el sonido. Bueno, con ese sonido que ha tenido DJ Adonin, yo no lo dejaré venir solo aquí a República Dominicana, ni en Colombia tampoco. Eso te iba a decir, señores. Pero en Colombia, ahí sí que hay tela por donde cortar. Porque la amiguita no tiene visa, pero a Colombia de ella muchísimo viaje. Y él también. Guay. Tú sabes de quién yo hablo, ¿eh? Sí, sí, claro. El público también sabe de quién hablamos por aquí. Pero vamos a pasar a otra información, señores. La insuperable muestra su cuerpo tropical. Para que la vean y para que Toxicro vea lo que se está perdiendo. Bueno, se está perdiendo de mucho. Porque ella le aceptaba todo a Toxicro. Todo a Toxicro. Le hacía sus fiesticas, sus cositas. Y ahora él se quedó lang, 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 lang. ¿Quién qué dice así? Se quedó lang, lang. Vamos a hacer un tema del día. Tema del día. Hoy jueves. ¿Qué prefieren las mujeres? ¿Es un hombre manga larga? ¿O un hombre manga corta? ¿O un hombre manga media? ¿Qué prefieren las mujeres de la calle? Y luego preguntaremos, ¿qué prefieren las mujeres del hogar? Pero ya que tú hiciste la pregunta, vamos a empezar por el éxito. ¿Cómo lo prefiere el éxito? Bueno, es que a mí me tocan siempre manga larga. ¡Ay, Dios mío! Palabras de decir que... Y te gustan, y te gustan. Me encanta porque es una combinación de saberlo usar y del tamaño. ¿Te ha tocado un manga larga que no sepa de movimientos? Claro que sí. Que sea manga larga. Un manga larga que sea manga en son. Claro, y también muy brusco, que me lastima. En ese caso sería mejor manga media. Manga media. Ok, él es manga larga, pero no tiene problema con los manga media. Perla Marie. Perla Marie, ¿te gustan manga larga, manga corta? ¿Cómo le gustan los Perla Marie? Bueno, yo te voy a decir una cosa y lo voy a decir públicamente. Yo solamente he estado con dos hombres. ¿Cómo? El primero era manga media. ¿Qué? Y el que tengo ahora es manga larga, y ese sí me gusta. ¡Uy, qué lindo! ¡Ay, cuántos corazones rotos el día de hoy! Hoy jueves. Corazones, seguidores y fans estarán llorando en el día de hoy. Perla, ¿qué prefieres? ¿Un hombre millonario, manga corta? Porque ya que te gusta manga larga, un hombre millonario y manga corta, si estuviera soltera, ¿aceptaría si estuvieras con un hombre manga corta y millonario? O un manga larga y pobre. O un manga larga y pobre. ¿Cuál escogerías? Si yo estuviera soltera, manga corta. Y que tenga dinero. Y que tenga dinero. Claro, hay otras formas de uno satisfacerse. Nada más no tiene que ser con eso. ¡Qué nivel de conciencia y de autocomplacerse! O dime tú, Elexia. Una pobre. Ahora, no, espérate, yo te voy a decir algo. Si hay manga larga millonario, ¿por qué yo tengo que estar eligiendo? ¡Ay! ¡Yo no voy a elegir nada de eso! ¡No! No me gusta esa. A Elexia no le gusta la manga corta. A mí no me gustan los mangas cortes y no me gustan los pobres. Así que dime. La vida te puso en ese lugar elegir un manga corta millonario. No, no, la vida no va a poner. Pero si tú tuvieras esa opción, manga corta y millonario. Tienes que elegir. Me quedo soltera porque yo el sexo no lo negocio ni el dinero tampoco. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Exactamente. Se le va a quedar sin la manga y sin el dinero. Exactamente, así mismo. Pero por otro lado, también te puedes quedar con los dos, la manga corta y el dinero y el pobre manga larga. Ay, no, cuando yo me oficio yo no miro para el lado. Ah, era igualita a mí. Era de mi team. ¿Estaría tú dispuesta a cometer un error por dinero si tuvieras un novio pobre? No, porque si tengo un novio... Esa es una mujer seria. No me la metas en medio. Si yo tengo un novio, yo no pego cuernos. Si el tipo no me da lo que yo necesito, simplemente está afuera. Bueno, los fans de aquí, ¿tienes novio en la actualidad? No. Bueno, fans, actívense, actívense, porque Perla Marí dijo aquí en Radio Nacional que ya tiene su novio millonario y manga larga. No, yo no dije que fuera millonario. Pero no es pobre tampoco, pero no es pobre. Autosuficiente, que le da sus gustos. Autosuficiente, sus gustos. Me da mis gustazos. Uy, qué rico. Gustos y gustos. Gustos y gustazos. Bueno, señores, este programa tomó calor. Así que ya ustedes saben. Bueno, tú tienes unos fans poderosos en aquel radio show. Tienes unos fans que son fieles a ti. Esos fans me quieren hasta con novio. O sea, eso no es problema para ellos. Pues eso son verdad. Ahí es que yo más les gusto. Ahí es que... Pero hablando así, señores, ¿por qué a los hombres... Ustedes tienen la razón por qué les gustará a los hombres las mujeres casadas? El morbo. El morbo. El morbo. Y a las mujeres les gusta un hombre casado. Perla, ¿has estado alguna vez con un hombre casado? Sí. Una vez. Una vez. ¿Y tú? ¿Él les ha estado alguna vez con un hombre casado? Claro que sí. Yo no lo niego. Toda mujer ha pasado por eso. Lo que pasa es que el hombre casado sabe a lo que va. El hombre casado llega a tu vida a resolverte. ¿Qué? Sabe que tú tienes que pagar casas. Y que se te venden. Y que se te venden como que tan solteros. Y son muy detallistas. Son muy caballeros. Mira, Mara. Mira, Mara, lo que le pasó. Claro, te resuelven la vida. Te compran, te enamoran. O sea, que los hombres casados sueltan. Claro que sí, es detallista. El hombre que no es detallista, que es casado, sabe que no va a tener novia. Pero no todos, porque yo tengo una amiguita por ahí que no voy a decir el nombre, que tiene un enamorado casado y ese matacaño, mira. Ay, porque no le haga caso, que no pierda su tiempo. Ya tú sabes, amiguita, tú sabes quién es. Amiguita, yo te voy a decir algo, amiguita. Ahí no hay nada que buscar. El hombre casado, lo único que puede ofrecerte es estabilidad económica. Porque otro tipo de estabilidad no te va a ofrecer. Si no te está ofreciendo eso, suelta eso. Suéltalo en banda. No va a dejar a su mujer. Ella y otra que sí que la dejan. El hombre casado siempre dice que está peleado con la mujer. Ay, sí. Y dice que no están durmiendo ni juntos, según los hombres casados. Que se están divorciando. Que están divorciando y que no duermen juntos. Es cierto, esa cotorra que dan los hombres. Pero me pasó una situación con uno y yo salí a cenar con él y gracias a Dios que yo soy muy modona para tener intimidad porque el otro día ya tenía en mi Instagram un video, yo saliendo del restaurante con el tipo y él supuestamente estaba separado. Ya le estaban dando seguimiento y no por ti, por otra seguro. Sí. Y caíste tú ahí. Claro, porque fue la primera vez que salí con él. No, y que fíjate, hablando de eso, hay muchísimos que tiran por el Instagram y cuando tú lo vas a ver tienen una foto de perfil con la mujer. Ay, qué fuerte son ustedes. Y te enamoran. ¿Te ha pasado que hay un restaurante y te encuentras con la foto de perfil del joven o del hombre con la mujer en el teléfono? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ha sido una cita y cuando estás en la mesa con el enamorado, con la persona que te invita en el teléfono de perfil en su foto, en el teléfono de screenshot tiene a la mujer. ¿Qué pasa si yo lo trajo en la calle? Mira, mira, ¿cómo te sale a cenar con el screenshot? El eco como que sabe de muchas experiencias raras y extrañas. ¿Le has visto, se le ha olvidado el anillo en alguna invitación, algún hombre que te haya invitado a salir y se le ha olvidado el anillo puesto? Pero es que yo no salgo con muchos hombres. yo no sabría respondértelo a esa pregunta porque yo no estoy saliendo con hombres, ahora ni he salido con muchos. No, es que también Perla es una mujer comprometida, soy yo que estoy conociendo. Ay, me puse el anillo en la mano que no es, ahorita bate ese hombre peleando. Bueno, eso quiere decir que están peleando, eso quiere decir que están peleando, si estaba en la otra mano. Ay, si se está peleando. Eso quiere decir que peleando. Me he hecho un pleito cuando yo voy donde yo, y señores, que me pongo ese anillo ahí, me he hecho un pleito él que porque yo me lo cambio de mano. Ya, mi amor, está en la izquierda, sigue diciéndome. Ya. Comprometidos en el hogar, se llama la obra de teatro. Con nuestra, con nuestro talento. Pero pues bien, no, no, que nos salimos del tema. ¿Qué tú harías en ese caso si un hombre te tira enamorándote y tiene una foto de perfil con la esposa? ¿Qué tú le dirías? Yo nunca le respondo a ese tipo de hombre. Ni le hablo los mensajes. ¿Y si, por ejemplo, tú tienes hablando un tiempo con él y de la nada él pone esa foto? ¿Qué tú le dirías? No, porque si yo tengo un tiempo hablando con él es que ya yo sé su situación y veo si me conviene estar en la relación, sí o no. Sí le conviene, señor. Ok, por ejemplo, le decía a un hombre soltero y detallista pero que no te guste ni nada. ¿Es posible que ese hombre que te enamore que llegue a enamorarte? La asfixia. A enamorarme no. Puede ser que por ser detallista me empiece a gustar porque los detalles enamoran. Tú hablaste de pobre. Pero si no me enamoro... No, detallista, soltero. Pero si no me enamora... Porque no le gusta. El caso es que no le gusta. Ah, no, espérate. O sea, físicamente lo ves y no te gusta al momento. No te gusta físicamente porque hay diferentes formas que te gusten. Yo te voy a decir algo. Si no me gusta... Físicamente, primero. Pero si tiene el bolsillo bonito y tiene detalles. Ah, no. Si no me gusta físicamente, no. Porque es que yo soy muy sexual y yo no negocio mi sexualidad. No, es que no va a sentir química. No, si yo no siento química, si yo no siento esa vibra, yo no negocio mi sexualidad. Para mí eso es lo más importante. Por más que tenga dinero, y por más detallista que sea, no te llegue a enamorar. No, no. ¿Nunca te has enamorado de alguien que no te guste? En algún momento, tú te dices... Una vez me pasó... Mira, yo no pensaba y de repente... Una vez me pasó, pero no era tan feo. O sea, tenía su cuerpo bien. No era tan feo, pero era feo. Era un poco feo. No era tan feo. Era feo y me enamoró. Pero, o sea, su contextura física era bonita. Lo que pasa es que él era medio feo. La cara era difícil. La carita, pero tenía una sonrisa linda. Pero mira, uno se asfixia en esos casos porque en mi caso, pues mi pareja, el primer día que yo lo vi me lo encontré feo y soportable. Ay, pero tu pareja no es fea. Pero que, o sea... Hay hombres que son bonitos y tú no te gustas. Mujeres que son bonitas y no te gustan. No, no me gustaba, no me llamaba la atención y mira qué emperrada estoy ahora. No, tú te asfixias. Ay, Dios mío, hackeo asfixiado radio show. Eso sí, que él tiene que dar un regalo bien grande que lo estoy diciendo públicamente. Bueno, con esta payola. Con esta payola, mi amor, que yo te acabo de dar. Bueno, bueno, vamos a payolear hasta aquí el tema del día y vamos a payolear con lo que da. Con lo que da de verdad. El money, 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 money. Claro que sí, señores, Iván Reservas, ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente. Conoce más, Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos. Arayet es tu aerolínea para viajar a todas partes del mundo, República Dominicana, Estados Unidos, Europa, Colombia. Arayet es tu aerolínea. Claro que sí, señores. Y mi amor, te tomaste tu vigoró y cuéntame. Ay, si tú no lo querías de energética. Y sé como yo que no negocia tu sexualidad y ve con energía, con vigoró. Vigoró con energía, pasa todo el día y también para ir al gimnasio. Vigoró. Claro que sí, señores. Y si usted se encuentra en la ciudad de Punta Cana y desea comer rico y tener una experiencia inolvidable, solamente tiene que dirigirse a Dinner in the Sky para que coma ahí juntito a las estrellas. Dinner in the Sky. Y para vestir hermoso así como Perle, como estoy yo el día de hoy, tenemos una gran recomendación en Boston y es exclusividades fashion. Recuerda que tenemos envío hacia todas partes del mundo exclusividades fashion. Pero cuando usted salga de exclusividades fashion, ahí mismo cerquita está Vaca Restaurant para que coma delicioso y la pase bien en un ambiente pues muy agradable. Vaca Restaurant. Vaca Restaurant y para Punta Cana. Ah, por ahí. ¿Qué le gusta mucho? ¿Qué tenemos allí en Punta Cana? y quiera pasarla bien un momento chévere en coro con una novia, algún familiar, solamente tiene que dirigirse a Infinity Discotec, donde está el mejor ambiente y la mejor bebida, señores, cero falsificada. Infinity Discotec. Y si estás en Santiago, tu hotel es Hotel Platino. Hotel Platino, las mejores atenciones, las mejores habitaciones ven cada vez que vayas a Santiago, Hotel Platino. Ay, qué rico, señores, por hasta aquí llegó pues ya el programa del día de hoy, señores, y mañana con más informaciones. Esto fue ¡Hackeo Radio Show!